Buenas para todos, reciban un fuerte abrazo en el Señor, es una alegría volver a estar nuevamente con ustedes para este culto de enseñanza, el cual ha traído gran bendición para todos los presentes, pero sobre todo a nivel mundial en los de más de 123 países que ven esta transmisión, bendito sea el nombre del Señor y que hoy como siempre sea de gran alegría, de gran bendición, solamente se necesita disponer el corazón, anhelar verdaderamente, querer agradar a Dios, que Dios se encargará de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, si tenemos esas ganas de quererlo agradar a Él y vivir por Él y para Él, por eso vamos a orar y vamos a dedicarle estos momentos que son por Él y para Él, bendito nuestro Dios. Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande y maravilloso eres Tú, Señor, ¿cómo no entregarte estos momentos? ¿Cómo no decirte que Tú eres lo más grande, lo más poderoso, lo más hermoso que tenemos, Señor? Sin Ti nada somos, pero gracias a Tu misericordia, gracias a Tu poder, gracias a Tu grandeza, Señor, hoy en día podemos congregarnos, tanto aquí en este sitio físico como a nivel mundial, Señor, en nuestras casas, en las diferentes iglesias donde están viendo estas transmisiones y todos sentir ese mismo calor, ese mismo fuego, esa misma presencia Tuya, Señor, porque Tú eres omnipresente, omnisciente, porque ¿quién como Tú, Jehová, si Tú eres lo más grande, hermoso y precioso? Nuestro mayor tesoro eres Tú, ¿cómo no amarte? ¿cómo no seguirte? ¿cómo no pedirte a Ti, Señor, misericordia, si Tú eres generoso, bueno, grande y poderoso? Por eso un día como hoy, Señor, recibe este culto y bendición para todos, en el nombre de Cristo, amén y amén. Hoy, en especial, usted que viene por primera vez, usted que es reciente en la iglesia, va a vivir experiencias de toda índole. Nos han contado muchos testimonios, cómo al querer buscar a la hermana María Luisa, encuentran una predicación como esta y cómo empiezan a oírla y empiezan a llorar. Cuando ahora han pasado tantos milagros, prodigios, señales a nivel mundial, que muchas personas anhelan que los visite, que la hermana esté allá en cada uno de los hogares, pero gracias a la tecnología, hoy en día tenemos esta gran bendición. Por eso es importante creer, valorar, cuando se ora, cuando se está predicando, que todas esas palabras llegan al corazón de cada uno de nosotros. ¿No es así, mis hermanos? Vamos a hacer una lectura en Isaías 55, pensando en usted. Usted que ha querido buscar a Dios en muchos lugares. Usted que ha querido buscar a Dios de diferentes maneras y hoy tiene esta oportunidad de conocer al Dios de la Biblia, a ese Dios que habla, a ese Dios que vive, a ese Dios que es capaz de transformarnos, de cambiarnos y de hacernos sentir cosas tan diferentes y hacernos sentir tan especial, porque el ideal es que seamos hijos e hijas de Dios. Bendito nuestro Dios. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Para que ustedes sepan, y yo hoy quiero saludar a nivel mundial a todos, pero en especial a nuestros hermanos del África. En esta semana, digamos pasada, se visitó el país de Guinea Ecuatorial, allí en dos obras, más de 100 creyentes, las personas muy animadas, muy contentas, contando allí testimonios de cómo a través de estas predicaciones o los estudios bíblicos, cuando nuestra amada hermana María Luisa ora, pasan milagros, prodigios. Cómo han aprendido a orarle, a aclamarle al Padre en el nombre del Hijo, y Dios actúa libertando, sanando. De igual manera, ya se visitó en esta semana Camerún, el Chad, Benin, Ponte Noir, y en este momento ya falta solamente República del Congo. Entonces, como seis países del África, pues bienvenidos, que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a este bello continente, y a todos esos corazones dispuestos para Dios. Reciban un saludo fraternal. Los amamos, y hay que seguir adelante. Hay que creer que para eso dice la Biblia así, en Isaías 55, verso 1, en adelante, vamos a leer. Isaías 55, verso 1. Mire lo hermoso que dice, usted que quiere buscar de Dios, usted que ha venido buscándolo a nivel mundial, no importa el lugar donde usted se haya congregado, Dios prometió traer de uno en uno, y de dos en dos, a todos aquellos de sincero corazón, y hoy en día somos miles, bendito nuestro Dios. Dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad sin dinero, y sin precio, ¿qué? Vino y leche. ¿Qué más dice? Verso 2, le damoslo todos. ¿Por qué gastáis? Y vuestro trabajo en lo que nos hacía. Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire lo importante, verso 3. Inclina vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá, ¿qué? Vuestra alma. O sea, tendremos esperanzas, ganas de vivir, de luchar, de seguir adelante. ¿Y qué más dice? Y haré con vosotros, pacto eterno, las misericordias a David. Verso 4, ¿qué dice? He aquí, llamarás a gente que no conociste, y a gentes que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Verso 6. Buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inícuo, ¿qué? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Y qué más? Y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué? Amplio en perdonar, bendito sea nuestro Dios. Y finalmente, Dios nos da un gran consejo, y nos dice, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, bendito nuestro Dios. Y bienvenido a este camino. Pueden tomar asiento, y bienvenidos a este camino, de paz, de gozo, de alegría. Si valoramos, si confiamos, si creemos en él, bendito nuestro Dios. Vamos a estar entonando himnos para la gloria y la honra de Dios. Vamos a entonar el himno 204, y lleva por título, Canten con alegría. ¿Y quiénes son los que cantan con alegría? Esos sedientos, que han aprendido a comprar leche y miel. Han aprendido a comprar todo esto que Dios nos da, ese vino, ese leves, la posibilidad de ser salvos, la posibilidad de tener gozo, paz, alegría, creyendo y valorando en este Dios, que es infinitamente misericordio, misericordioso, gloria a Dios. Entonemos este coro, coro número 204. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta Grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Redentor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que del cubre no morirá. Cristo es la fuente viva y el que del bebé no tendrá sed. Y si queréis la vida, id a la fuente y allí beberé. Cristo es de las ovejas que el redimiera a su buen pastor. Vino para salvarlas pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza y eterna gloria nos dio Jesús. Ahora ya no estoy triste, sino que vivo siempre feliz. Con la dulce esperanza de que algún día iré al país. Ese país amado donde moradas fue a preparar. Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino a salvar. Bendito sea nuestro Dios. Qué bienaventurado ser una oveja del Señor. Qué bienaventurado es obedecer a Dios. Qué bienaventurado uno poder entender y valorar estos caminos. Eso es un privilegio. No es para todo el mundo. Es para ustedes. Para cada uno de nosotros. Gloria a nuestro Dios. También entonemos el himno 240 del Santo Amor de Cristo. Himno número 240. Del Santo Amor de Cristo que no tendrá su igual. De su divina gracia, sublime y eternal. De su misericordia, inmensa como el mar. Y cuando el cielo salta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando él vivió en el mundo, la gente lo siguió. Sus penas y angustias en el depósito. Entonces, bondadoso, su amor brotó en raudar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz. La eterna luz de la cruz, la eterna luz de vida que brilla de la cruz. Y dio a sus seguidores la gloria de su ser. Al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el panal. Que Marte esplendoroso, la senda celestial. Y el paso de los años, tu arama es cruce en mar. Precioso al darle al alma, su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Gloria a nuestro Dios. Mire qué linda frase de estos últimos, Inario, Inario 11. Que dice que nada es comparable al amor de mi Jesús. Y ese es el Dios que va a encontrar usted. Un Dios que es celoso, pero un Dios que es lleno de amor y misericordioso. Que siempre nos va a tender la mano, siempre nos va a sacar adelante. Bendito sea nuestro Dios. Por eso invitamos a los que están viendo las transmisiones a que vean este tutorial que sale aquí en la parte inferior. Donde usted podrá observar y entrar a la página web de la iglesia. Usted que nos está viendo, aquí está la dirección, www.idmji.org. O a nuestros canales de YouTube para que puedan, estén al día en enseñanzas, en estudios bíblicos, en testimonios. Y quiero contar un testimonio. Hace un par de meses Dios nos permitió, por ejemplo, estar en el área de Europa. Y allí, al igual que aquí, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, hay un problema emigratorio grandísimo. Y allí ya se está volviendo muy álgido, se está colapsando. Y entonces ha habido muchos problemas. Pero quiero resumir un testimonio que me pareció muy lindo de una mujer en Colombia. Que Dios le prometió que ella iba a viajar al exterior. Pero le dijo Dios, pero tendrás dificultades. Dice ella que, bueno, viajó. Cuando ella viajó, ella dice que cuando llegó a migración, le dijeron, camine para allí, para el cuarto. La gran mayoría sabemos, los que hemos viajado, que cuando pasaron al cuarto es porque casi siempre lo devuelven. Ella dice que cuando llegó allí, había unas 150 personas, entre esos como 80 colombianos que habían viajado con ella en el vuelo, estaban retenidos allí. Al final, finalmente los oficiales de migración les dicen, todos ustedes mañana serán devueltos nuevamente a sus países. Ella dice, pero Dios y mi promesa, lo que tú me prometiste. Pero finalmente ella se puso a orar, dice que pasó ahí la noche sentada con 150 personas más. Al otro día en la madrugada, llegó los policías de migración y le dice, vámonos. Esto le estoy hablando de Madrid, el aeropuerto de Barajas, allá en España. Dice, camine, vámonos, ya está el avión, nos vamos a devolver. Todos a caminar y dirigirnos hacia el gay o hacia el aeropuerto de embarque. Dice que comenzaron a caminar y cuando ella estaba caminando hacia allá, ella fue caminando más despacio, más despacio y se fue quedando de últimas. Todos comenzaron a entrar por ese túnel que lo dirigió uno hacia el avión, pero ella venía de últimas. Y al final, ya cuando ella iba a entrar a ese túnel, un policía le dice, con que señora venía a quedarse. Ella, no, yo solamente vengo, mire mi vuelo, yo me regreso en dos meses y medio. Yo no vine aquí, yo vengo a acompañar a mi hija, yo vengo aquí a estar en algo ya que tengo muy claro y yo sé que tengo que volver. Me dijo, eso dicen la mayoría, compran tiquete de ir y regreso, pero se quedan acá y ya estamos cansados de tanto emigrante y por eso se tienen que devolver. Ella, señor, yo le estoy diciendo la verdad, yo no me quiero volver, yo vengo por dos meses y medio, créame. Y el señor le dijo, bueno, este policía le dijo, bueno, ábrame ahí la cartera. Entonces ella le abre la cartera. ¿Y qué tiene ahí la cartera? Entonces ella dijo, mire lo que yo tengo. Entonces tenía la Biblia, el ignario, una billetera y el pasaporte. Y el policía de lo mío le dice, muéstrame otra vez el ignario. Y llega y dice, señora, yo a usted no la puedo deportar. Y ella, ay sí, señor, ¿y por qué? Dijo, porque yo asisto a esa iglesia. Camínenme para ti. Gloria a Dios. Bendito nuestro Dios. Puesto de pie, vamos a darle la gloria a Dios, las gracias a Dios. Y usted puede encontrar muchísimos testimonios en la página web de la iglesia. Va a encontrar muchísimos testimonios que nos alimenta a todos de cosas increíbles. De ahí donde uno ve la manifestación y el poder. Y qué iglesia a la que estamos. Qué bendición tan hermosa. Este llamamiento que Dios nos ha hecho. Bendito nuestro Dios. Oremos y démosle la gloria a Dios. Y dígamosle, Señor, Tú eres grande y poderoso. Gracias, mi Dios, porque cada día Tú nos sorprendes. Cada día Tú nos atrapas, Tú nos enamoras. Tú eres el que se encarga de nuestras vidas. Tú eres el que se encarga de todo en nuestro diario vivir. Cómo no agradecerte. Cómo no esforzarnos por vivir mejor delante de Tu presencia. Por eso, Señor, recibe. Señor, también las ofrendas y los diezmos. Dios es un acto de generosidad hacia Ti, sabiendo que el diezmo es la décima parte de lo que nos ganamos. Nos encontramos y nos regala. Y la ofrenda es un acto de generosidad hacia Ti. Recibe todo este acto. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Vamos a entonar el coro 127. Abogado. ¿Tenemos de quién? Y qué abogado el que tenemos. ¿No es así? Nos saca de muchas situaciones, nos da, vemos ese poder, esa manifestación en todas nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Entonemos este coro, coro 127. Abogado tenemos en Cristo, el santo Hijo de Dios, el justo. Que con su sangre preciosísima, nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído. Alcanzará por fe en Cristo, la propiciación total. Abogado tenemos en Cristo, el santo Hijo de Dios, el justo. Que con su sangre preciosísima, nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído. Alcanzará por fe en Cristo, la propiciación total. Gloria a nuestro Dios. También asimismo, entonemos por último el coro número 80. Alabad a Jehová. Y Él merece que lo alabemos. Que lo glorifiquemos. Que vivamos por Él y para Él. Pero hay que andar por sendas rectas en su camino. Cumpliendo el Evangelio. Siendo hacedores de esa palabra de Dios. Porque esa palabra es eficaz y buena. Amén, hermanos. Entonemos este coro, coro número 80. Alabad a Jehová. Naciones, todas, pueblos, todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para nosotros. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová. Naciones, todas, pueblos, todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. La gloria sea para nuestro Dios. Y llegó el momento esperado. Vamos a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Con todo el reconocimiento que le hacemos como iglesia. Como hijos de Dios. A esta varona de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Gracias. Que mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos en este día. Y derrame sus bendiciones. Como siempre el Señor lo hace. Como siempre lo ha hecho nuestro Dios Todopoderoso. Qué orgullosos nos sentimos de haber conocido a este Dios grande. Qué orgullosos nos sentimos de haber salido de la ignorancia, del engaño, de la mentira. Cuando nos enseñaban y nos presentaban dioses muertos. Pero ahora estamos disfrutando de este Dios vivo y de poder. El Señor de los cielos y la tierra. El creador y el dueño del universo. A Él debemos honrarlo. Seguirlo con todo nuestro corazón. Obedecer y guardar sus mandamientos. Cumplir todos los mandamientos para agradar a nuestro Dios. Quitar de nuestra vida muchas cosas. Muchas debilidades, errores. Y quizá cosas que le parecen a uno que son pequeñas. Pero que destruyen la vida espiritual. Y Dios se aparta de nosotros cuando nos dejamos llevar por esas tendencias carnales, pecaminosas. Nos dejamos llevar a veces por el egoísmo, por la ambición, por la codicia. Nos dejamos llevar de la envidia. Le quitamos a las demás personas lo que les corresponde porque hay ambición. Hay codicia. Hay avaricia. Y esos son los pecados que más abundan en la vida de los seres. En medio de la cotidianidad y en medio del rol de la gente, vecinos, familia, parientes, universidad, trabajo, empresas, microempresas. En cualquier rol, abunda mucho estos pecados que la gente cree que son pequeños, que son simples, pero son los pecados que hacen más daño a la vida espiritual. Es por eso que nosotros debemos siempre estar leyendo la Biblia porque en toda la Biblia encontramos que Dios nos amonesta y nos enseña que abandonemos todas estas cosas. Todos estos pecados pequeñitos como dice la gente. Porque eso es lo que más daño hace y Dios se aparta de nosotros y nos quita las bendiciones. Y por eso es que nosotros debemos luchar por aprender y tener eso en nuestro ser, en el conocimiento y estar repasando continuamente, meditando y repasando nuestra vida para ver de qué nosotros tenemos que corregirnos. Y si no podemos, orar y pedirle a Dios que nos ayude a quitar estas cosas que dañan nuestra vida espiritual. Esa es nuestra lucha continua todos los días de nuestra vida, orar y pedirle a Dios por todas aquellas cosas que el hombre dice que son pequeñeces y que no se ven, que nadie las percibe. Pero Dios sí, entonces Dios se aparta y nos ignora. Bien, en el día de hoy pueden sentarse después de que los saludo, un saludo también con mucho cariño para las personas por primera vez, personas recientes que también están viendo las enseñanzas. Un saludo con mucho cariño para todas aquellas personas que viven en esos países lejanos, remotos, que les queda tan difícil ver la enseñanza, porque el internet no entra en todos los lugares. Y cuando tienen la oportunidad, pues son felices, escuchando, viendo la enseñanza y yo sé que Dios en su misericordia y en su amor, viendo el esfuerzo de las personas, el Señor se manifiesta grandemente en medio de todos. Así que un saludo para todos y las personas por primera vez y las personas recientes, las invito para que tengan una Biblia, lean la Biblia. Si usted no sabe qué leer, por ejemplo, en la Biblia están los salmos, que son cánticos de alabanza a Dios, oraciones para Dios, lea y hable con Dios, pídale muchas cosas a Dios. Y si usted lo hace de corazón, pues el Señor le va a dar la respuesta, le va a contestar, el Señor siempre está atento a la súplica y al clamor de cualquier ser humano. En un salmo dice, invócame en el día de la angustia, invócame en el día de la necesidad, en el día de la tribulación, invócame. Y yo estaría atento y te escucharé y te responderé, dice el Señor. ¡Qué promesa maravillosa! Gracias a nuestro Dios por ello. Gracias le damos al Señor. Y hoy nos corresponde, como lo he dicho siempre a las personas recientes, de las personas por primera vez, estamos leyendo los hechos de los apóstoles. Y hoy nos corresponde leer el capítulo veintiuno, que lo vamos a leer del uno al cuarenta. Historia, una historia maravillosa, donde se cuenta las vivencias o las experiencias de los apóstoles, de los primeros discípulos, los primeros apóstoles que Dios formó y que les encomendó iniciar, dar inicio a la iglesia del Señor, a la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo. Estamos deleitándonos, nos hemos deleitado en estos hechos de los apóstoles y ya vamos en el capítulo veintiuno. Ya estamos finalizando pues esta historia maravillosa, donde hemos encontrado muchas cosas que nosotros las vivimos hoy, las hemos vivido y la forma como Dios se manifiesta, que para nosotros pues no es nada nuevo, porque también lo hemos experimentado. Y esto nos llena de orgullo, nos llena de alegría, porque vemos como Dios vive y Dios habla hoy. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y dice así, en Hechos veintiuno, dice, hemos, en la narración que hemos estado haciendo, estamos viendo el viaje de Pablo con otros discípulos, estaban visitando muchas ciudades, viajaban por el mar mediterráneo, por barco, y así ellos se desplazaban a los lugares, a pueblos, a islas, y predicaban la palabra de Dios, eran perseguidos, los llevaban a la cárcel, o los azotaban, bueno, les pasaba de todo a los apóstoles. Y aquí también en el capítulo veintiuno dice, después de separarnos de ellos, que está refiriéndose aquí, Pablo con todos sus discípulos, un grupo que él estaba con él, viajaban con él, que están hablando, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos, y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallado a los discípulos, nos quedamos allí siete días. Ellos decían a Pablo por el espíritu, que no subiese a Jerusalén. Aquí vemos cómo ellos estaban en su travesía, en su recorrido, y sin embargo, se ve que ellos constantemente estaban orando a Dios, alabando a Dios, y el Espíritu Santo les estaba hablando, los estaba orientando, guiándolos, y diciéndoles las cosas que tenían que hacer, cómo lo debían hacer, siempre estaba allí el Espíritu guiando al grupo. Cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo, cuando decía, yo me voy y enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros, con todos ustedes, y Él los va a guiar, les va a enseñar, y les va a decir todo lo que hay que hacer. Qué promesa maravillosa, cumplida aquí con los apóstoles, y también con nosotros hoy. Gracias al Señor por esto. En el verso 5 dice, dice que aquí el Espíritu Santo les decía a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Aquí vemos, bueno, nos imaginamos, ellos allí en la playa, se arrodillaron a orar a Dios, porque no tenían otro sitio donde hacerlo. Y la circunstancia los obligaba a hacer esa oración en la playa. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Italia, había dos hermanas, o tres hermanas allí en la iglesia, no se había formado en Europa. Esa vez yo hice un viaje, fue de paseo, pero había tres hermanas que vivían, o una hermana que vivía allí en Italia, en Roma, y ella, cuando nosotros viajamos, le hicimos a ver que íbamos para allá, y ella dice, yo quiero verlos, visítenme. Y bueno, pues nosotros fuimos allá, y nos encontramos en la estación del tren. Ella estaba ahí esperándonos en la estación del tren, como ella trabajaba en una casa donde solamente ella podía entrar a la única, porque trabajaba como en una casa de hacer los quehaceres de la casa. No había otro lugar para orar, pero ella llevó otras dos personas, otras tres personas, y allí mismo en la estación, en un rinconcito en un lado, ahí oramos y ahí les di profecía. Les di profecía, y desde ahí la palabra del Señor, la semilla, quedó sembrada, y se formó la iglesia allí en Roma, gracias al Señor, porque había que orar. Yo no iba a estar esperando que si no había un salón especial, entonces no iba a poder orar por la hermana y las personas que llevó. Allí oramos y allí Dios les habló. Eso es servirle a Dios y hacer todas las cosas con sabiduría. Y hoy en día, si nosotros, hoy en día yo he visto y sé de algunas congregaciones que acostumbran a irse para el centro comercial, para las plazas comerciales, para los moles, para los almacenes, plazoletas, bueno, como se les diga, y va donde está toda la gente, entonces ellos van allá y empiezan a orar por las personas. Está la gente en un restaurante, en una cafetería sentados, y llegan allá y dicen, ahí venga que yo le voy a dar profecía, yo voy a orar por usted, le voy a dar revelación. Bueno, eso sí se llama ser imprudente, porque ya hoy nosotros tenemos salones, ya tenemos unas salas, lugar especial, y ya actuaríamos de imprudente si estamos allí en esa plaza, en ese lugar donde la gente se está divirtiendo, o están comiendo, o están haciendo compras, y uno es, pues, importunar a la gente, hablándole y que venga le impongo manos y le doy profecía y de presencia de todos, eso no se hace hoy, porque al principio para sembrar la palabra del Señor como no había en ningún lugar y nadie conocía de la palabra, pues había que orar a tiempo y a distiempo, y donde fuese necesario había que hacerlo. Hay que actuar sabiamente para hacer estas cosas. No es en todo momento, ni en todas las épocas, que hay que hacer estas cosas, porque ya uno va a, se va a ver mal, la gente lo va a ver muy mal, la gente se va a burlar y van a criticar. Y ya uno les da una tarjeta, les invita, les dice, vaya a la iglesia, mire, esta es la dirección, vaya allá, la iglesia cercana le queda en tal parte, lo invito para que vaya y Dios le habla. Pero ya si la persona dice, no, yo no puedo ir, lo invito a mi casa, usted, ¿por qué no va a mi casa, a mi lugar allí? Y yo quisiera que usted orara por mí, me pusiera manos. Bueno, hasta eso uno lo podría hacer. Pero tengan mucho cuidado, porque no en todo el mundo, ni en toda la ciudad, ni en los países hay seguridad, buena seguridad. Entonces hay que tener cuidado porque no vamos a encontrarnos de pronto con personas malas, que tengan malas intenciones de hacerle daño al hermano o a la hermana que está ahí hablando. Entonces por eso, con sabiduría uno tiene que mirar las cosas, medir el terreno, como se dice, medir todo para uno ir a aceptarle a una persona, ir a su casa, a su vivienda, a su morada y allí orar por ella. Entonces, como yo no conozco a la gente y como hoy hay muchas inseguridades en todo aspecto, se le invita a que vaya a la iglesia. Eso sería lo prudente. Entre tanto que en este tiempo, aquí cuando ellos dicen que ellos oraron en la playa, pues lo hicieron porque no había otro, no había donde más. Oraron, el Espíritu Santo les habla, los guía, los orienta. En el caso que a mí me tocó hablarle a esta hermana, pues como yo ya la conocía, ella también, entonces yo no iba a tener desconfianza de ella. Llevó tres personas más. No había un lugar porque ella no me podía ir llevar a su lugar de trabajo porque no se lo permitía. No había lugar de alabanza, de oración y ella estaba sedienta de la palabra de Dios. Por eso yo oré allí en esa estación de tren. En un lado, ahí hicimos la oración y les impuse mano, les di profecía. Empezó la iglesia. Después empieza la iglesia y hace forma que alguien da una sala, da su sala de su casa para hacer las reuniones. Entonces, todo eso se hace sabiamente, sabiamente y no imprudentemente o con fanatismos. Porque nosotros siempre, el Señor nos ha enseñado a no ser fanáticos y a ser sabios y prudentes en todas las cosas. Gracias le damos al Señor que nos enseña. Y entonces aquí los apóstoles, después de haber orado en la playa, dice que, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, ya estaban todos los dones espirituales, los ministerios del Señor, estaban funcionando. Comenzaron a funcionar desde el primer momento. Dice que este Felipe, el evangelista, era uno de los siete que habían sido elegidos para servir a las mesas. En el 9 dice, este Felipe tenía cuatro hijas, doncellas, que eran profetizas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Pero aquí destaquemos estas cuatro hijas, doncellas de Felipe, y ellas eran profetizas. Así que esto nos llena de alegría, de entusiasmo, porque el Señor o el Espíritu Santo, hablando a través de las personas, dando, repartiendo los dones espirituales maravillosos, que es lo que hoy nosotros pregonamos, hoy nosotros siempre estamos pregonando, que debemos buscar los dones espirituales, buscar que Dios nos use y nos dé estos maravillosos dones a todos para el servicio del Señor y para esta obra evangelizadora a nivel mundial. Eso esperamos, que el Señor vea nuestra necesidad y Él siga manifestándose o se manifieste en perfección en nuestras vidas. Y dice aquí en el verso 10, dice que permaneciendo nosotros allí en la casa de este Felipe, el evangelista, dice, descendió de Judea el profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí vemos como este profeta Agabo procedió de una forma muy similar a como procedían o profetizaban el profeta Isaías, el profeta Ezequiel o Jeremías, que ellos cuando daban alguna profecía, ellos hacían la ilustración con objetos, con cosas reales, como para que la gente entendiera mejor. Y así este Agabo hizo lo mismo, que dice que él tomó el cinto de Pablo y atándose, dice que así los judíos iban a atar allá en Jerusalén al dueño del cinto y él quería que Pablo no viajara, que él no viajara. Pero yo recordando aquí, de este verso 11, recordando que nosotros cuando iniciamos en este camino del Señor, recuerdo que el hermano Luis Moreno, en ese entonces mi esposo, fuimos donde unas hermanas que ellas eran profetizas, nosotros íbamos donde ellas continuamente, ellas eran profetizas y ellas pertenecían a cada una, a una iglesia evangélica diferente, pero en la iglesia de ellas no les permitían profetizar porque les no creían y les prohibían, entonces ellas oraban y el Espíritu Santo las usaba y ellas se veían en la obligación de orar en su casa, en su vivienda, en su lugar, porque en la iglesia no podían. Y la gente que las conocía las visitaba y ellas les daban revelación de Dios y es así como nosotros las conocimos a estas hermanas y por supuesto que cada sábado yo no faltaba ya de ir donde ellas porque me fascinaba que me dieran profecía, me fascinaba que me dieran revelación, yo era feliz que Dios me hablara. Y había muchas cosas que no entendía, pero lo importante es que Dios hablaba. Es así como un día cualquiera que estábamos allí orando, una de ellas tomó pues al hermano Luis, él estaba ahí arrodillado orando y la hermana hizo el ademán como si hubiese tomado una capa en sus manos. Entonces ella veía que tomaba una capa en sus manos y decía estoy colocando la capa y ella hacía todo el ademán en el cuerpo de él, de la capa y luego le colocaba una espada en la mano y luego le colocaba las sandalias, ella se agachaba y le amarraba, le ataba las sandalias y le ponía toda la vestimenta de un profeta. Y ella le iba hablando y lo iba vistiendo y yo estaba con los ojos abiertos porque como yo no entendía mucho, estaba yo recién, empezaba, yo era muy principiante, entonces yo me quedé, fui mirando todo esto y asombrada y maravillada de ver que ella hizo todo, todo el ademán de vestirlo a él como un profeta. Ella estaba viendo en visión y ella dice que ella tomaba las cosas, que las tomaba y que ella las sentía que eran materiales, era todo físico, pero yo no le veía nada a ella, si no era el ademán, pero ella sí sentía que todo era físico, lo que ella tomaba en sus manos para vestirlo a él. Esa experiencia la vivimos y cuando yo comencé aquí a leer la Biblia y a leer todo esto, entonces me di cuenta que era bíblico, que no había sido un invento de esa hermana, sino que era bíblico, que Dios usa a los profetas o a las profetizas en algunas ocasiones para estos eventos. Entonces, todo eso me llena de orgullo, saber, pensar, que Dios usó a esas profetas antiguamente. Isaías, Ezequiel, yo nombro a ellos porque son los profetas que tienen más libros escritos. Y hoy en día, el Señor también ha hecho lo mismo con nosotros. Entonces, me llena de orgullo pensar que Dios es real, que Dios sí vive, que Él existe, y que como Él existe y está tan cerca de nosotros, Él merece que nosotros le demos lo mejor de nosotros para honrarle. Y aquí, entonces, este profeta Gabo hizo esto, para mí no es nuevo, esto yo lo viví, lo vi con mis ojos, así que yo no me voy a sorprender de estas cosas, ni voy a decir, ah, eso fue para la antigüedad. Hoy en día no, no, hoy en día también Dios hace lo mismo. Gloria al Señor. Y luego que Él le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque allá lo iban a atar y le iban a hacer mucho daño, mucho mal, al oír esto, dice en el verso 12, al oír esta profecía o esta revelación, le rogamos a nosotros los de aquel lugar que no subiese, le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, y Él no le puso atención a aquella revelación de que lo iban a torturar. Quizá el Señor sabía que eso iba a suceder, de que Pablo se iba a negar, y que Él de todas maneras iba a viajar a Jerusalén. Pero Dios dio esa revelación para testimonio a todos los que estaban allí presentes, para demostrarles que Dios es poderoso, que vive, que existe, y que todos creyeran y que tuvieran seguridad y convicción en el Señor, puesto que eran los inicios de la predicación del Evangelio. Dios tenía que manifestarse de esta manera, para que cuando todo se cumpliera, la gente creyera más. Así como cuando el Señor hoy nos cumple tantas cosas, nosotros creemos más. Gracias al Señor. Y dice aquí en el verso 14, Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos, ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, por la ley de Moisés. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres de la ley de Moisés. Eran las acusaciones que había contra Pablo, y que él era, pues no, enseñando una religión diferente. En el veintidós, ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto del que ya hablamos la vez anterior, que eran los nazareos. Y había cuatro que ya se habían convertido al evangelio, pero ellos iban a hacer ya su voto. Y aquí es donde ellos sabiamente toman la decisión que estas personas cumplieran el voto para demostrarle a los principales de aquellos que estaban acusando a Pablo y que lo perseguían para demostrarle de que ellos estaban cumpliendo todavía con la ley de Moisés, que no estaban enseñando otra cosa contraria. Así que en el veinticuatro le dice, toma a estos que van a cumplir el voto, estos cuatro hombres, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley de Moisés. Todo esto es sagacidad, astucia y estrategias que ellos tenían para qué, para salvar su vida y para ser guardados de la persecución y del castigo. Así que en el verso veinticinco dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de estas cosas. Ellos les estaban diciendo, los judíos que se rasuren y que cumplan todos los requisitos de la ley, pero los gentiles no tienen ningún derecho ni obligación a que cumplan todos los requisitos de la ley de Moisés. Esto es lo que ellos les estaban diciendo aquí. A los gentiles que han creído, no, no se les debe obligar. Solamente se les, que se abstengan de sacrificado a los ídolos y de comer sacrificado de los ídolos y de la sangre, de beber sangre y de comer animales ahogados y de la fornicación. Pero esa fornicación que era la idolatría, el adorar los ídolos, el adorar los dioses, porque en ese tiempo acostumbraban, desde hacía muchos miles de años atrás, entre la forma como adoraban los dioses y les rendían culto, ellos se acostaban con mujeres en cubículos especiales ante un dios, ante una estatua, para tener intimidad, porque de esa forma era como estaban honrando a ese dios X, al dios tal. No voy a nombrar nombres, porque realmente nunca me ha interesado memorizar tanto lo de los ídolos, los nombres, sino saber más o menos lo que practicaban, pero ya de los nombres para memorizar. Ocupo mi tiempo en otras cosas. Entonces, ellos hacían esos actos y esos actos era lo que se llamaba la fornicación, que ellos fornicaban con esas mujeres allí en la presencia del ídolo. Y acá los apóstoles estaban diciendo que los gentiles no cumplieran los requisitos de la ley de Moisés, pero que sí se abstuvieran de beber sangre, de comer carne, de animales ahogados, y de la fornicación, que eran esas idolatrías allí, en estas cosas obscenas que ellos hacían con sus dioses, con sus estatuas. En el verso 26, dice, Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, es decir, a los cuatro judíos que se habían convertido, y al día siguiente, viéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo, ha profanado el santo lugar, porque él entraba ahí al templo predicar el evangelio y entraba toda clase de personas de diferentes naciones y por eso estaban diciendo que él estaba, Pablo estaba profanando el templo en el 29, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ahí comienza a cumplirse la profecía de Agabo, del profeta Agabo. Pero Pablo sabía que eso le iba a acontecer y él pues no le dio importancia a estas cosas. Dice, inmediatamente cerraron las puertas, lo sacaron y cerraron las puertas. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. Así que pobre Pablo, se le cumplió lo que Dios dijo, pero él lo hacía por amor a Dios. Él ni sentía los dolores de los golpes porque el amor de Dios era más fuerte y más poderoso en su cuerpo y el amor del Señor hace que la gente no sienta ninguna agonía. Y aquí dice en el verso 33, entonces llegando al tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, es decir, que lo llevaban cargado. porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? y él dijo, ¿sabes griego? No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días. Mire de lo que lo acusaban, todo esto eran injusticias y calumnias contra Pablo. Dice, tú eres aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, sacó al desierto los cuatro mil sicarios. Entonces dijo Pablo, yo desierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, cuando ya hubo silencio, habló en lengua hebrea diciendo que queda esto en continuación, porque luego sigue la continuación de lo interesante de la historia. Pero Pablo en su astucia también vemos cómo dijo que él era judío y más adelante en su forma de hablar convenció también a aquella gente. Pero para nosotros no va a decir pobrecito Pablo mire cómo sufrieron los discípulos leamos en Mateo cinco leamos aquí corriendo rapidito en Mateo cinco algo que el Señor Jesucristo advirtió le advirtió a los discípulos a los apóstoles en Mateo cinco que muchas veces lo hemos analizado lo hemos estudiado varias veces vamos así a leer rápidamente del uno al cinco el Señor Jesús en su advertencia con los apóstoles cuando él les hablaba y les enseñaba y les daba órdenes de lo que tenían que hacer después de él entonces dice el Señor aquí dice que él estaba con sus discípulos y había una multitud del pueblo que lo escuchaban y dice en el verso uno viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos o sus apóstoles y abriendo su boca les enseñaba y les dice a sus apóstoles les dice bien aventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios el reino de los cielos los pobres en espíritu aquella persona humilde mansa sencilla con un corazón dispuesto para oír lo de Dios era el pobre de espíritu porque los ricos en espíritu son aquellos arrogantes y altaneros que creen que todos lo saben y que tienen el mundo en sus manos y el poder esos son los ricos en espíritu pero estos pobres mansos humildes y sencillos dice bien aventurados porque de ellos es el reino de los cielos les enseñaba el señor jesucristo a sus apóstoles y les dice bien aventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación así que pablo dijo yo voy a dar la vida por el señor y en su tormento y en el en la forma como lo martirizaban pues seguramente había motivo para que él llorara del dolor seguro quizá pero no solamente era un lloro de un sufrimiento por la causa del señor sino que mucha gente que sería perseguida sería calumniada injuriada mucha gente que la persiguen para hacerle mal por causa de la palabra de dios por ser cristiano por leer la biblia por orar por ir a una iglesia su familia su gente los persiguen los hacen sufrir les quitan las ayudas bueno suceden tantas cosas los menosprecian el apóstol pablo decía yo daré la vida por el señor voy a jerusalén y en el verso 5 dice el señor dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad les decía a los apóstoles los apóstoles decían tenemos que ser mansos también porque vamos a recibir la vida eterna por heredad el 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y los apóstoles nosotros hemos tenido hambre y sed de justicia y el señor nos está enseñando así que él nos enseñará y un día nos enfrentaremos nosotros a predicar y a enseñarle a la gente y seguramente nos perseguirán y nos harán males pero dios nos dará la consolación dios nos va a suplir toda necesidad y secará nuestras lágrimas también y en el 7 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio porque en ellos en su corazón también nació la misericordia por un alma por un ser que se pierda y ellos predicaban con amor con sinceridad predicando a las almas sedientas de la palabra verdadera de dios sediento de recibir la bendición de dios la sanidad el milagro la señal el consuelo ellos lo hicieron con esa misericordia y le enseñaban a la gente que todos lo hagamos así todos seamos así como son estas bienaventuranzas cada uno de nosotros practiquemos estas cosas retomemos estos versos también para nuestra vida así como los apóstoles al inicio lo retomaron para la vida de ellos y trabajaron en el señor trabajaron en la viña del señor en esa viña que nosotros hoy también estamos trabajando gloria el señor y en el verso ocho dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios el limpio corazón estaba el señor enseñándole a sus apóstoles ustedes tienen que tener un corazón limpio no tengan rencor odio envidia no le hagan mal a nadie sean amorosos misericordiosos tiendan la mano sean generosos perdonen amen a la gente con sinceridad y ellos así lo aprendieron del señor y así lo predicaron en los inicios también y dejaron todo y el espíritu santo nos sigue enseñando a nosotros hoy igualmente que hagamos lo mismo y que sintamos lo mismo bendito el señor el nueve bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ahí el señor les advirtió también que ellos iban a ser perseguidos por causa de predicar la justicia de dios pero que el reino de los cielos era de aquellos que estarían padeciendo esa persecución en todos los aspectos los apóstoles aquí disfrutaron del señor predicaron fueron perseguidos pero ahora están disfrutando en el reino de los cielos con el señor y nosotros también aspiramos a lo mismo estamos enseñando y el enemigo nos persigue y nos hace males nos hace daño nos enferma nos pone enfermedades nos envía brujerías hechicerías maldiciones para hacernos sufrir pero un día estaremos en el reino del señor y en el verso 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan todo esto el señor jesús les estaba hablando a sus apóstoles mire lo que ustedes se van a enfrentar ustedes y los que seguirán en las generaciones venideras se enfrentarán bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos le dice el señor la conclusión gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros eso se lo dijo el señor a sus apóstoles y todo esto ellos lo vivieron aquí en este libro de hechos pues estamos leyendo la historia de los apóstoles los discípulos predicando la palabra de dios y de la forma como fueron perseguidos torturados humillados pero gloria a nuestro dios que ellos pasaron ganaron la batalla triunfaron ahora gozan con nuestro dios y ahora es nuestro turno también de nosotros estar aquí como dije antes el enemigo nos persigue haciéndonos toda clase de mal pero un día estaremos con el señor la invitación para todos ustedes para que ustedes lean la biblia hablen con dios lean los salmos arrodillense en su lugar por allá privado levante sus manos y clame a dios que hizo los cielos y la tierra a ese dios que estuvo con abran con isaac jacob con moisés a ese dios poderoso que estuvo con sus apóstoles y dejó la enseñanza maravillosa y les advirtió lo que les sucedería al futuro a ese dios que nos prometió el espíritu santo y que hasta el día de hoy está el espíritu santo con nosotros bendito el nombre del señor busquen a dios confíen y crean en él y verá que usted también participará del reino de los cielos vamos a orar padre santo padre celestial gracias eterno dios gracias señor creador de los cielos y la tierra nuestro dios poderoso que estuviste allí en el edén hablaste con adán y le diste muchas instrucciones luego te manifestaste a los hombres y así generación tras generación anduviste con todos aquellos que disponían su corazón para ti y nosotros hoy después de miles de años también estamos aquí escuchando de tu nombre de tu palabra de la manifestación de tu espíritu santo porque lo leímos en la biblia y porque comenzamos a buscar y a pedirte que nos dieras esas experiencias que estaban escritas en la biblia que queríamos disfrutar esa experiencia vivirla y tú nos has concedido estos anhelos nos has dado tu espíritu santo y tú quieres darle el espíritu santo a todos los seres y dar los dones espirituales y usar a cada uno manifestarte para que todos muchos sean profetas muchos sean evangelistas pastores maestros para que todos tengan los dones espirituales y te sirvan señor y así tú ofrecerás el reino de los cielos gracias padre santo gracias en el nombre glorioso de jesucristo tu hijo amado y ahora mi señor en tu misericordia y en tu amor te pedimos señor que extiendas tu mano poderosa sanadora sobre todas las personas que están enfermas y sobre aquellas personas también que padecen de espíritus malos de demencia que demonios vienen y poseen sus cuerpos no los dejan razonar no los dejan cumplir ni funcionar como ser humano y sufre señor extiende tu mano sanadora sana las enfermedades materiales físicas y psíquicas y también quita toda brujería hechicería y toda maldición guárdanos a todos protégenos a todos de estos males tu mano poderosa bendiciendo a todos mi señor haz milagros y señales quita la duda quita la incredulidad dale fe a cada uno en tu en el corazón de cada uno vive señor habita tú en el corazón de cada uno señor en el nombre glorioso de jesucristo tu hijo amado te lo pedimos todo bendito el señor alabado el nombre de nuestro dios cantémosle a nuestro dios ese coro ciento cincuenta y siete que dice de cautividad de cautividad de cautividad de cautividad dios nos hizo volver de cautividad de cautividad dios nos hizo volver volver hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver de cautividad de cautividad de cautividad dios nos hizo volver de cautividad de cautividad dios nos hizo volver hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver hay risas y danzas y alabanzas porque él nos hizo volver gloria a nuestro dios gracias a nuestro padre celestial la honra para nuestro dios muchas gracias hermanos hermanas muchas gracias a todos que mi dios les bendiga les envío un fuerte abrazo y para los niños el beso de costumbre que mi dios les bendiga a todos hasta pronto muchas gracias gracias aplausos Gracias.